Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas Y este sentimiento ya es dañejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos Esta es mi forma de decírtelo, llora mi pueblo y siento yo su voz Tú cinco nueve, yo doble dos, sesenta años, trancado dominó Todo ha cambiado, ya no es lo mismo, entre tú y yo hay un abismo Publicidad, un paraíso, un baradero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron Se acabó, tú cinco nueve, yo doble dos, ya se acabó Sesenta años, trancado dominó Se acabó, tú cinco nueve, yo doble dos, ya se acabó Sesenta años, trancado dominó Somos artistas, somos sensibilidad La historia verdadera, no la mal contada Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada A punta de pistola y de palabras que han sonado más mentiras Mi pueblo pide libertad, no me adoctrina Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida Y a empezar a construir lo que soñamos Lo que destruyeron con sus manos Que no siga corriendo la sangre Por querer pensar diferente ¿Quién le dijo que Cuba es de usted? Si mi Cuba es de toda mi gente Se acabó, tú cinco nueve, yo doble dos Ya se acabó, sesenta años, trancado dominó Se acabó, tú cinco nueve, yo doble dos Ya se acabó, sesenta años, trancado dominó ¡Suscríbete al canal!